Piensen en esto. Estamos ya a casi cuatro días de que haya concluido el circo electoral del país más agresivo que ha tenido la historia del ser humano contemporáneo. He hablado mucho de ello. Pueden ver todos los videos que están debajo de este. Y en este nuevo paradigma comenzamos a ver muchas, muchas reacciones. Algunas de ellas estoicas y admirables y muchas más verdaderamente desagradables, decepcionantes y patéticas. Podemos ver a un grupo gigantesco del supuesto lado progresista de la política. Los liberales, los políticos, académicos, filósofos, analistas, periodistas de izquierda que han empezado a retumbar sus tambores y a poner en marcha sus planes de emergencia para arremeter contra un presidente electo del cual no saben en lo absoluto de qué va a ser capaz. Eso es extremadamente decepcionante. Pero no causa ninguna sorpresa. Queda claro que todos esos grupos e individuos también pertenecen al sistema de control como siempre se ha dicho aquí en este canal. Como siempre lo dije yo como miembro o como invitado de otros paneles durante meses y meses. No hace mucho tiempo. Esta gente también tiene agendas esta gente también tiene objetivos y por supuesto que también miente y manipula la información. Pero hay gente muy contada que se ha atrevido a hablar con la verdad. No porque Donald Trump sea el candidato ideal o quien todos esperábamos que resultara ganador. La sorpresa cayó la boca de muchos. nos dejó atónitos a muchos más. pero aquellos aquellos individuos valerosos son los que vale la pena mencionar. Tampoco hay que enaltecer a ese otro extremo de estúpidos de derecha conservadores o libertarios como Alex Jones por ejemplo. Esos también son basura y de hecho son peor. No. Aquí hay que mencionar a personajes como John Pilger este periodista escritor y director de cine. En un discurso dado no hace mucho tiempo atrás y me refiero solo a unos días él menciona perfectamente como el verdadero peligro estaba en Hillary Clinton y lo menciona en un discurso que dio de 20 minutos que se llama Rompiendo el silencio en donde él aclara que la guerra nuclear ha comenzado como una metáfora mucho antes de que estas elecciones ocurrieran y al final de su discurso nos pide a todos que de alguna manera rompamos ese silencio y dejemos al mundo saber que tenemos el conocimiento pleno de que los más peligrosos como el clan Clinton como Barack Obama han quedado atrás y siguen siendo peligrosos desde mi punto de vista el clan Clinton está muerto pero puede ser que siga teniendo mucha influencia en las esferas de poder y hay que tener cuidado con ello de la misma manera hace unos días Edward Snowden dio una teleconferencia transmitida en vivo en Holanda y yo les recomiendo mucho que la vean se las voy a dejar aquí dura una hora y es excelente y también nos pide que si no podemos ser activistas que si no podemos o no tenemos el tiempo o el deseo de realmente convertirnos en gente activa entonces donemos dinero o busquemos otras maneras de asistir a otros grupos o individuos que están diariamente al pie del cañón ese comentario me gustó porque cada quien pone su grano de arena y ahí queda demostrado como es que gente como yo no solicitamos dinero de ustedes por limosnear sino porque habemos quienes necesitamos el apoyo para continuar alzando la voz como casi nadie se atreve porque yo estoy dando mi cara todo el mundo sabe ya donde vivo todo el mundo sabe que me estoy yendo de aquí y pronto sabrán donde voy a estar no me escondo y él lo mencionó perfectamente y ahí yo me sentí aludido porque si hay gente que únicamente se dedica a escuchar para aprender y no piensa y no pretende hacer nada más entonces debería de donar dinero el que puedan a causas como la mía en este nuevo paradigma hay cosas que se están revolviendo y aquí en este canal lo dijimos también durante meses no importa quien gane estados unidos se viene para abajo ese país ha ido cayendo como edificio en demolición como las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 nadie va a parar su caída y hay muchas cosas que lo demuestran George Soros el gran patrocinador de Hillary Clinton en su gran coraje y su gran histeria está lanzando sus planes emergentes pagándole a los grupos organizados de estudiantes a los sindicatos de universidades para que salgan a hacer revuelta y escándalo en contra de un presidente que ni siquiera está aún en funciones el que crea que esas demostraciones demostraciones de protesta son legítimas puede largarse de este canal porque entonces no me sirven como audiencia por el otro lado también hay cuestiones muy peligrosas el Ku Klux Klan acaba de anunciar que están organizando una gran y majestuosa marcha a favor de Donald Trump todos esos grupos de ultraderecha ultranacionalistas supremacistas blancos mal llamados libertarios también se van a alzar y también escuchamos ya la voz del ya famoso Kalexit el estado de California con su movimiento separatista están ya planeando buscar la salida de la unión americana como estado independiente que es hay algunos analistas que dicen que eso es imposible que hay muchas cuestiones constitucionales que no permiten que un estado lo haga eso no es cierto las constituciones son leyes escritas por seres humanos no son leyes escritas en piedra por un dios omnipotente y egoísta que nos está viendo sentadito en una nube las constituciones pueden ser corregidas como las enmiendas más famosas de esa misma constitución de los Estados Unidos o pueden ser abolidas por la gente a la que no les parece esa es la historia de los países de las naciones así es como se hacen las cosas ok a la gente ya se lo olvidó que hace tan solo un siglo todo era muy diferente y que hace tan solo 150 o 200 años lo era aún más estamos en pañales y somos un niño condenado a morir de malnutrición por negligencia de sus padres la humanidad somos un niño en pañales al cual se le ha dejado no solo la caja de fósforos sino la botella la lata de combustible y la perilla del gas y una caja de granadas de mano ahí para que juegue eso somos california le puede dar el ejemplo a texas y así a muchos estados que se quieren separar y en conjunción con todo lo que está sucediendo las protestas estudiantiles el black life matters el Dakota Access Pipeline el movimiento de protectores de la tierra de protectores del agua y estos movimientos separatistas es un hecho que en los próximos meses vamos a ver una caída estrepitosa de esa nación comenzando por el dólar y muchas cosas más eso no se va a parar aunque posiblemente si se desacelere un poco cuando Donald Trump posiblemente demuestre una madurez política que ya de repente todo el mundo enseñó recordemos que apenas ayer tuvo su reunión con Barack Obama en la Casa Blanca la cual tuvo su tinte de amargura cuando el mismo presidente electo Donald Trump negó el acceso a la prensa en su avión ejecutivo y voló solo a Washington y todos le bajan una vez que los discursos durante un año entero fueron de ataque de agresión de humillación mutua primero en las primarias tanto con los republicanos como con los demócratas ataques entre ellos no podemos olvidarlos no podemos olvidar el ataque entre Donald Trump y Ted Cruz y el otro idiota también latino no me acuerdo como se llama que son evangelistas y que además decían que habían sido elegidos por Dios y que su propio pastor se los había dicho en una profecía mientras oraban juntos ¿recuerdan todo eso? ¿recuerdan toda esa basura ridícula? durante meses y meses ataques tras ataques todos los medios informativos todo el mainstream media en contra de Trump y lo único que lograron como una estrategia muy inteligente de quien sea que lo haya planeado fue mantener a Trump todos esos meses en boca de todos en la atención de todo el mundo Donald Trump su rostro sus discursos y su nombre estaban siempre presentes en la mente de todo ser humano en el planeta gracias al mainstream media él no tuvo que invertir nada él no tuvo los super PACs ni el apoyo del IPAC aunque él sí apoya a Israel y dio su discurso en IPAC recuérdenlo también entonces tampoco seamos ingenuos naiv Donald Trump pertenece al establishment reconociendo el establishment como las esferas de poder los que tienen el acceso a ese poder ya no al dinero porque cuando se tiene ese tamaño de poder es porque primero se tiene el dinero entonces todo ese ataque toda esa verborrea de humillaciones y de emails sacados por Wikileaks y por el otro lado los escándalos de Donald Trump agarrándole la chocha a las mujeres y etcétera etcétera incluso Donald Trump perdón Barack Obama bueno es que son los mismos es lo mismo a fin de cuentas Barack Obama utilizando su embestidura como presidente en funciones para echarle tierra a Donald Trump lo más que pudo y como todo juego electoral una vez que eso ha terminado y no hay marcha atrás y queda alguien electo en este caso Donald Trump todo cambia y todo se vuelve otra vez corrección política diplomacia politeness y discurso político correcto vean el discurso de tres minutos el el anuncio de prensa en la sala oval o donde sea que lo hagan no lo recuerdo con Barack Obama y Donald Trump ambos hablan y su retorno es totalmente diferente vemos a un Donald Trump moderado a más no poder es interesantísimo lo que dicen ahí porque Barack Obama promete una transición completamente smooth suave y de absoluta cooperación al presidente electo y Donald Trump lo agradece aunque hay que tener muy en cuenta que Donald Trump es solo el presidente falta su gabinete y faltan los verdaderos planes que tiene que por obligación constitucional entregar antes de entrar a funciones y hay que tener cuidado con el vicepresidente electo porque él dijo a pesar de ser un desconocido que él piensa seguir la escuela de Dick Cheney uno de los seres humanos más asquerosos que ha tocado la política del planeta en los últimos 50 años no olvidemos a Dick Cheney y si no saben quién es si no lo recuerdan búsquenlo porque él fue vicepresidente de la administración Bush y él fue uno de los más grandes warmongers autores intelectuales del 11 de septiembre de la invasión a Irak y Afganistán que después fue heredado a Hillary Clinton y este vicepresidente electo ha dicho que admira a Dick Cheney que va a seguir su escuela y que él está a favor de las invasiones entonces cuidado mucho cuidado honor a quien honor merece un personaje más Oliver Stone declara que es mucho mejor que haya quedado Donald Trump en lugar de Hillary Clinton busquen en verdad busquen quienes son los personajes que en verdad vale la pena escuchar con respecto a este tema aquellos que nieguen y que pretendan desconocer el verdadero peligro de un enfrentamiento enfrentamiento nuclear a manos de Hillary Clinton también lárguense de este canal no quiero que me vean no merecen estar entre mis suscriptores hay una mujer llamada Eva Gollinger Gollinger que aparece en un programa que se llama detrás de la noticia en RT en español los viernes y le pregunta a uno de sus entrevistados el día de hoy por la mañana que opina de que Donald Trump sea un peligro para la estabilidad nuclear del planeta cuando un personaje como él va a tener el acceso del botón rojo o si cree que con Hillary Clinton era más el peligro gente como ella con un discurso totalmente parcial hacia la izquierda adoradora absoluta y ciega de Hugo Chávez iba a decir Hugo Sánchez son los que dañan la objetividad es una pena es una pena que haya gente tan parcial igualmente mentirosa que el mainstream estadounidense o el mainstream europeo o mexicano gente como ella hacen tal vez mucho más daño que el mismísimo mainstream al ser tan parcialmente hipócritas hay que decir la verdad le duela al que le duela y no importa cuánta información más se está acumulando no vamos a acabar yo ya lo dije en videos pasados hay una verdadera oleada gigantesca de información con respecto a las elecciones de los estados unidos seguiremos adelante mencionándolo y empezaremos a mezclarlo me encuentro ya por último cosas interesantísimas en las cuales ya habíamos hablado de como el sitio de internet de immigration canada está bloqueado de tantas solicitudes que están apareciendo por parte de estadounidenses que quieran dejar al país igualmente Nueva Zelanda está teniendo el mismo problema está teniendo un exceso de solicitudes de estadounidenses para migrar a esa gran nación del hemisferio sur además de que por ejemplo el fundador de Mega Upload como se llama King.com King.com algo así Mega Upload aquel gran sitio de internet que fue investigado y que desde Australia desde Estados Unidos se le ordenó a Australia arrestarlo y quedó arrestado y finalmente hace poco tiempo muy poco tiempo semanas quedó absuelto de todo cargo él se va a mudar como multimillonario que es a Nueva Zelanda porque en sus propias palabras Nueva Zelanda es uno de los pocos puntos del planeta que no tiene ningún contacto ningún riesgo como objetivo nuclear como lo dije al principio del video ya saben ustedes que las aportaciones a Paypal a mi canal no son un juego no son limosnear es agradecer a gente como yo que pone de su esfuerzo para ayudarles abrir los ojos espero sus aportaciones son siempre bien recibidas y muy agradecidas piensen en ello piensen en ello y no voten por Donald Trump eres malo too late no importa no importa